Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un candado muy curioso, un candado muy bonito, fijaros, fabricado en Inglaterra, un candado de la marca Enoch Pinson, no lo he pronunciado bien, lo sé, lo siento, no sé cómo se pronuncia, aquí tenéis el logo, la letra E, la letra P, muy muy bonito, fijaros, y tiene una cosa muy muy curiosa, y es que se abre hacia la izquierda, no abre hacia la derecha, pero sí abre hacia la izquierda, únicamente abre hacia la izquierda, no había visto ninguno, yo había visto candados que abren hacia la derecha únicamente, o que abren hacia los dos lados, pero no había visto ninguno que abriese hacia la izquierda, un candado sencillo, creo que tiene 35 milímetros, vamos a ver... no, 30, 30 milímetros, un candado pequeño, lleva aquí estas tres letras ICI, yo creo que esta pintura verde es posterior, lleva marcado el código de la llave, también en este lado corresponde con el código que tiene la llave marcada, viene acompañado de esta chapa de latón, también con el código número 4, parece evidente que corresponde a una taquilla en una fábrica, o en un establecimiento comercial o algo similar, la verdad que no lo sé, si alguien sabe este logotipo, estas letras, a qué corresponden, por favor que lo comente, pero como os digo, es muy muy curioso, llama la atención el grosor de la llave, y por lo tanto la anchura del bocallave, fijaros, ahí tenéis el bocallave creo que tiene cuatro pernos, no lo he ganzuado, uno, dos, tres y cuatro, el segundo es más largo, no lo he ganzuado aún, no creo que sea complicado en absoluto, no creo que tenga pernos de seguridad, no lo sé, ahora lo vamos a descubrir, pero un candado muy bonito y muy curioso, me ha llamado mucho la atención eso de que sólo pueda abrirse hacia la izquierda, ahí está, ahí está abierto, y ahí está cerrado, vamos a intentar ganzuarlo, este candado me lo envía mi amigo Valdilocks, muchísimas gracias Valdi, me envió cosas muy muy curiosas, que me encantan, me encantan, y este candado era una de ellas, por supuesto va a quedar en mi colección, es el único que tengo que abre únicamente hacia la izquierda, yo creo, o al menos yo no recuerdo ninguno más, fijaros, vamos a colocarlo en el aprieto para poder hacer zoom y que lo veáis con más detalle, yo creo que saltará el arco si está... si lo ganzuamos, vamos allá, voy a utilizar... a ver si va para allá, se me hace raro, ahí puede ser, voy a utilizar esta varilla de limpia y vamos a ver... voy a intentar, no sé si... voy a intentarlo con un gancho medio, un gancho medio, vamos allá, vamos allá, hacemos zoom, voy a empezar con tensión media, primero nada, segundo pide, un clic, tercero pide, parecen todo pernos normales, no hay falso colocado, voy a disminuir tensión porque se mueven con dificultad, no sé si lo he colocado, primero pide, ahí está, sí lo había colocado, muy muy sencillo, como podéis ver, cuatro pernos, ha girado enseguida, es lo de menos, me esperaba algo así, lo importante es lo curioso que es el candado, que abra únicamente hacia un lado y que sea a la izquierda, tener la llave original, es una marca que no se comercializa aquí en España, y para mí es muy muy coleccionable, si alguien sabe algo más acerca de este candado, le agradecería que lo comentase, y aquí habéis podido ver, este candado que abre solo a la izquierda, Enoch Pinson, espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo